Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Estamos en una emisión más de Zona Mundialista, ya sexto programa que hacemos de esto, todo este especial que estamos realizando respecto al campeonato mundial de Rusia dos mil dieciocho que se está poniendo cada vez mejor. Los partidos, la verdad es que parejos, ha habido partidos muy muy parejos y algunos otros que nos han sorprendido como lo que sucede hoy en el caso de Croacia y Argentina que quizás esperaba que hubiera más pelea en el caso del albiceleste por el equipo que tenía y el rival al cual se estaba enfrentando. Pero antes de entrar en materia, bueno también vamos a platicar de los otros partidos que hubo hoy, por cierto, Dinamarca contra de Australia y también Francia y Perú con actividad del jugador de los Esmeraldas de León Pedro Aquino. Pero antes de entrar en materia quisiera presentar el día de hoy a nuestro invitado, es de casa, Jesús Martínez, mejor conocido como Jesus entre nosotros. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Zona Mundialista. Bueno Tavo, pues muchísimas gracias por la invitación y pues sí, definitivamente partidos interesantes el día de hoy. Así es, partidos, además Jesús muy aficionado, ahí trae una playera del equipo al que le va, no sé si él quiera revelarlo, pero ya sabemos aquí. También por supuesto vamos a tener a nuestro historiador, ahora sí que nuestro historiador de cabecera, Carlos Márquez, quien va a estar platicando acerca de dos camisetas más de las históricas que tiene aquí en la exposición de gloriosos mundiales, a la cual los invitamos, reiteramos la invitación como lo hemos hecho en todos estos programas. Ojalá ya nos haya hecho caso y si no nos ha hecho caso, des una vueltecita por acá en la Madero. Tiene una exposición de camisetas muy interesante, Jesus, playeras de todos los mundiales, de los campeones, con los balones, los boletos, es muchísima historia. Camisetas de la selección mexicana, algunas playeras que están en exposición itinerante y que yo que ustedes me daba la vuelta porque ya están por cambiarse. Camisetas de Holanda, de Escocia, de Perú que hoy vamos a estar platicando, la camiseta de Teófilo Cubillas por aquí, por aquí la puede ver. Entonces de verdad, dese una vuelta, solamente 20 pesos cuesta venir al museo, Jesus. Y hablando de Perú, pues precisamente una selección que tanto tiempo le costó volver a meterse a un mundial y pues tristemente ya quedó eliminado, aunque dando buen espectáculo, hay que decirlo, dieron juegos, los dos bastante buenos. Así es, los peruanos que tuvieron ahí una participación, va a ser breve, digamos, va a ser breve, pero pues dieron mucha pelea. Desafortunadamente las cosas no se les dieron en el tema de la contundencia, ahí con un jugador como Paolo Guerrero, que es un referente y por el cual Perú peleó tanto para que pudiera ir a la Copa del Mundo. Y bueno, desafortunadamente esto pasa con Perú, pero vamos a platicar más adelante de Perú y Francia. ¿Qué te parece si comenzamos con el partido que nos hizo levantarnos hoy a las 7 de la mañana? Estábamos muy a gusto todos en nuestro camita, tomándonos así en la almohada y nos tuvimos que levantar para ver el Dinamarca-Australia. Un partido de dos equipos muy físicos, dos equipos fuertes, dos equipos de potencia, dos equipos que hicieron todo lo posible o que están haciendo todo lo posible por avanzar. Dinamarca que viene de ganarle a Perú precisamente, Dinamarca que le ganó a México también en un partido, en el último partido amistoso previo al Mundial. ¿Tú cómo ves a Dinamarca? ¿Cómo ves esta selección, Jesus? Pues fíjate que históricamente es un cuadro que ha ofrecido de repente no ser el protagonista, me parece que ya fue campeón de la Euro en una ocasión y últimamente me parece que ha dado garbanzos de alibra en cuanto a jugadores. En esta selección es muy marcado que la figura es el 10, es Christian Eriksen, este jugador del Tottenham que de hecho hoy marca en el partido un gran gol en una jugada colectiva que él define de una manera tremenda y definitivamente es un equipo que tal vez nadie puede pensar que aspire a grandes cosas en el Mundial, pero ha venido haciendo bien las cosas en estos dos partidos. Además que aquí en este Mundial de Rusia no se puede apostar por nadie, ya vimos lo que ha sucedido con Alemania, con Argentina, con todos los favoritos, ya vimos qué es lo que ha pasado, entonces realmente no se puede descartar a nadie, incluso los australianos que hoy sacan un punto, pierden el primer partido con Francia que es el rival más fuerte digamos del grupo, pero aún así no se les puede descartar porque es un equipo muy aguerrido, no sé si los viste mucha potencia, mucha actitud como para buscar esos resultados y me parece que este Mundial en particular es un tema importante la actitud, los equipos que están mostrando mayor confianza, mayor determinación para ir a buscar al frente los goles son los que están ganando y me parece que este es el caso de Australia que hoy saca un empate a riñón, o sea hoy saca un empate con un Dinamarca que en el papel parecía un poco más fuerte, tiene jugadores en ligas importantes como ya mencionaste, Eriksen Poulsen que es otro jugador muy interesante que a México le hizo gol en el partido amistoso que disputaron, entonces Australia tampoco es que llegue como víctima. Sí, de hecho lo que comentas, este Mundial en específico se ha caracterizado porque los grandes equipos, los favoritos no han respondido ya cuando vamos a la mitad, ya casi al final de la segunda jornada y sí, equipos que no hubiéramos pensado están metiéndole a Gael, le están metiendo corazón y pues parece que es lo que más está valiendo, ya los nombres, ya la trayectoria, ya las aspiraciones como que se están quedando del lado de estos grandes equipos y sí, definitivamente tanto Dinamarca como Australia aspiran a hacer cosas importantes si es que consiguen avanzar a la siguiente ronda. Así es, porque en este grupo se lo van a estar disputando, pareciera que Francia, bueno Francia tiene el boleto prácticamente ellos dos, Australia y Dinamarca en sus respectivos partidos que la tiene más complicada Dinamarca porque va a enfrentar a Francia y Australia va con un Perú que ya está cabizbajo pero no se puede descartar por el hecho de que por el tema del orgullo probablemente los sudamericanos vayan a salir con todo a este partido, entonces realmente estas dos escuadras están disputando ese segundo lugar digamos en este grupo y sobre todo el tema de mantenerse en el mundial por ejemplo sería muy interesante para Australia, tiene a Cahill que es uno de los jugadores que también se está despidiendo, también con cuatro mundiales este elemento histórico una selección de Oceanía que siempre se le ha menospreciado siempre a los equipos de Oceanía, Nuevo Zelanda, a lo mejor a Australia no tanto como a otros pero siempre son como minimizados. Sí, pero fíjate que en ese sentido Australia creo que se ha destacado de estas dos selecciones que son las que compiten en Oceanía se ha destacado al punto de que se van a competir a Asia en los torneos continentales de hecho ellos clasifican a través del boleto que les da Asia, ya no Oceanía y me parece que sí, casos como el de Cahill que ha sido un hombre histórico en esta selección que ha jugado en equipos como el Chelsea de Inglaterra y que el mundial pasado le anotó un golazo me parece a la selección de Italia si no me mal recuerdo. Sí, uno de los mejores goles del mundial. Uno de los mejores goles del mundial, entonces es una selección que a lo mejor no destaca en cuanto a títulos pero siempre es de los equipos que te da pequeños destellos de buen fútbol y motivos para recordarlos en los mundiales. Y hablando de motivos para recordarlos, los que no han dado muchos motivos para recordar y que tienen un equipazo son los franceses. Jesus, que teniendo figuras de la talla de Mbappé, que es un jugador de los más deseados de los mejor cotizados en el mundo, un jugador que sale del Mónaco prácticamente lo quería el Madrid, lo quería el Barcelona finalmente firma con el Paris Saint-Germain y entra en este equipo tan importante, Paul Pogba, que es uno de los mejores mediocampistas que hay en la actualidad, que le costó una millonada al Manchester United y que no ha respondido a lo mejor de la manera que se esperaba con él. Tiene a Giroud, tiene a Griezmann, que todavía Griezmann... Antoine Griezmann, que se lo andaban disputando también el Madrid, el Barcelona y que acaba de renovar con el Atlético. Tú ves el equipo de Francia, mientras vemos en pantalla, vemos a Pedro Aquino quien por cierto, mencionarte que tuvo actividad el día de hoy, jugó los 90 minutos con el equipo peruano, jugador del Club León, estuvo los 90 minutos. Pero mencionábamos aquí el caso de Francia, esta selección tan potente, tan fuerte ya perdió la final de la Euro, de la última Euro del Portugal, de Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que le faltará a esta selección para poder amarrar en esta Copa del Mundo? Mira, a pesar de todo, es una selección que todavía tiene... Estos jugadores que tú mencionas son jóvenes. El caso de Kylian Mbappé, el caso de Antoine Griezmann, me parece que son jugadores que todavía tienen cierta proyección y por lo que todavía podemos pensar que Francia aspira a grandes cosas en unos cuantos años. Pero en este Mundial me parece que sigue existiendo esa falta como de unión o falta inclusive de un jugador que se eche el equipo al hombro. De un líder como fue de repente Zidane a lo mejor. El mismísimo Zidane. Y aquí me parece que Griezmann no ha terminado de aceptar ese rol que me parece le corresponde, le tuvo que haber correspondido en la Eurocopa y que en la final terminó siendo un factor. Entonces, es lo que le hace falta a esta selección de Francia que los dos partidos, siendo sinceros, digo, ha ganado, pero no es precisamente el equipo avasallador. Pero quizá no convencido, ¿no? O sea, ha ganado. Mientras vemos aquí el festejo de Mbappé y de Antoine Griezmann, lo que decimos mientras se está rimando ahí Giroud atrás, sí le hace falta como ese líder. Eso fue lo que les ayudó a obtener el título de campeón del mundo, aunque ya había varios mundiales que estaban empujando. Finalmente, tener un líder como en su momento fue Zinadine Zidane, le ayudó a los franceses a conseguir ese lugar o a posicionarse en ese lugar histórico que a lo mejor se les había negado en algún momento. Y es la partida de Zidane, o sea, cuando se va Zidane y ese cabezazo que hace en Alemania 2006 a Materazzi, le cuesta también al equipo francés un título de la Copa del Mundo. O sea, me parece que va a ser muy difícil a lo mejor ver un Zidane muy pronto en la selección francesa, pero quién sabe si Kylian Mbappé pueda tener, aunque es de diferente posición, diferentes condiciones, de repente falta esa figura, ese líder. Y fíjate que le costó un mundial en 2006 y le costó todo un proceso en lo que fue 2010, porque fue una selección que dio pena. De hecho, si no mal recuerdo, no clasifica de la fase de grupos, no pasa. México le gana, de hecho, 2-0 esa selección francesa. Donde se dice que incluso le tendieron la cama, como se dice, al entrenador en ese entonces. A Domenech, era a Domenech el que estaba en ese entonces. A Domenech. Y sí, fue una selección que no se va a recordar por haber hecho algo importante, salvo aquel gol con la mano que mete Thierry Enrique, le vale para avanzar al mundial. Sí, con Suecia, fue esa. No, fue con Irlanda. Fue con Irlanda, exactamente. Y me parece que en ese sentido, ese mundial es el que les costó. Fue donde tocaron fondo y a partir de ahí empezaron a resurgir con jugadores como Griezmann, como, bueno, hasta este momento Mbappé, pero han sido jugadores que apenas están como que tratando de volver a poner arriba el nombre de la selección francesa. Oye, muy triste lo de Perú, por cierto, que se queda ya eliminado de este mundial. Decíamos de Pedro Aquino que tuvo participación, digamos, los 90 minutos, se ha amonestado al minuto 80, un tiro de él que se va al poste, la verdad mostró cosas interesantes, pero ojalá que las replique aquí con el León también, ¿no? Pues por eso lo compró, ya había hecho cosas interesantes en un Lobos que a lo mejor no destacó, pero definitivamente es un jugador que le puede aportar mucho a un León que ya le hace falta algún jugador que desborde. Yo creo que desde Burbano en sus primeros años con León, desde el ascenso y en primera, no han terminado de encontrar un jugador que tome ese rol de jugador que desborde y que pueda generar algo importante en la ofensiva del equipo de León. Así es, pues bueno, vamos a ver cómo le va a Pedro Aquino aquí con los Esmeraldas de León. Bien, por lo pronto, Jesus, vamos a tener ya nuestra sección con las camisetas históricas. Se prepara aquí con nosotros, está Carlos Márquez, quien de verdad tiene todo el conocimiento. Si usted viene al Museo de Gloriosos Mundiales, busque a Carlos Márquez, pregúntele, dígale, Carlos, explícame de qué es esta playera, porque él les va a saber decir con punto y seña todo de esta exposición tan interesante que se está presentando. Jesus, te invito a que nos acompañes a ver esta sección de Carlos con sus camisetas históricas. El día de hoy vamos a tener varias, nos va a platicar, todavía estamos en las de los primeros mundiales, o sea, todavía si usted se quiere informar, ya usted vio Alemania, vio lo que pasó en Brasil, vio lo que pasó en otros países, en los mundiales más recientes. Ahorita es muy interesante todo lo que tiene que platicarnos, Carlos, respecto a estas primeras playeras. Definitivamente, muy interesante el museo, la verdad es que tiene playeras que son joyas, definitivamente son joyas. No, y tú que eres amante de las playeras, yo te he visto con playeras de varios equipos, sin duda verlas aquí ha de ser muy interesante para ti también, ¿no? Es otra cosa, la verdad. Y que toda la gente que sea amante de también las camisetas, porque luego ahí hay muchísima gente en general que le gusta el fútbol y que ya le gusta utilizar esta cuestión de las playeras, que antes no se usaba, ¿no? Antes a lo mejor en los primeros mundiales, en los torneos anteriores, prácticamente esto se empezó como a finales de los ochenta, a utilizar las camisetas de los equipos, antes era una cuestión como exclusiva de cada, pues solamente de los equipos que jugaban en la cancha, ¿no? Sí, definitivamente el valor comercial es ahora otro totalmente distinto. Ok, bueno, pues entonces vamos en un momento más con Carlos, vamos a ver esta sección de playeras históricas que tiene él, donde va a platicarnos el día de hoy de la playera de Uruguay y de algunas otras camisetas que tiene por ahí a la mano, para que usted las vea primero aquí en Zona Mundialista y después venga aquí al museo a verlas. ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Hoy voy a hablar de dos playeras de mis favoritas, dos playeras que rompieron la hazaña, que no eran favoritos para ser campeones del mundo, fueron la de Uruguay de 1950, único mundial sin una final de una Copa del Mundo, le bastaba a Brasil con el empate para ser campeones, jugaban en Brasil, era el debut del Maracaná, terminó siendo una cicatriz el estadio para los brasileños. Uruguay tenía que derrotar a Brasil en su propio estadio, empieza ganando Brasil, pues sabemos el desenlace, gol de Schiafino y minutos antes de terminar el encuentro, gol de Alci de Gilla, también el Maracanazo. La playera, el balón y el boleto, el único boleto que no es de una final de una Copa del Mundo, porque no hubo una como tal. Otra es la de, a mi derecha, la de Alemania de 1954, el primer título de los alemanes, otra gran hazaña porque derrotan quizá, para mí, a la mejor selección de la historia, los húngaros, los majeras mágicos de Puskas, Poxis, Hirikuti y compañía. Ya se habían enfrentado en primera fase, gana Hungría en la primera fase 8-3 y contra todo pronóstico los alemanes derrotan a los húngaros en la final 3-2. Muchos jugadores de esa selección húngara fue el único partido que perdieron vistiendo la camiseta de Hungría en su carrera, tal caso del Puskas, de Puskas, de Hirikuti, de Boshik, Landos, Lorand, Jodres Extraordinarios y dos playeras que representan a la hazaña, el maracanazo y el milagro de Verde. Vengan, los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias Carlos por esta reseña tan interesante que nos diste, la verdad me sorprendió mucho el tema de Alemania y que ganó la primera ronda 8-3 y luego pierde 3-2, pero pues todos estos datos y todos estos detalles van a poder escuchar de viva voz de Carlos la próxima vez que vengan aquí al Museo de Gloriosos Mundiales. Por lo pronto vamos a una pausa y no se vaya porque regresamos para platicar todo lo que sucedió con Argentina y aquí se va a poner bueno el debate hablando de Leonel Més. Gracias.